Javier Milei revolucionó por segunda vez Mar del Plata, fue a ver a su novia Fátima Flores por su cumpleaños al teatro, habló con la gente, pasó de todo. Chicos, fue ovacionado, miren el video y después comentamos un poquito más al final, miren. ...de esto hace tiempo que no vemos un gesto así de una pareja pública. Sumale que este es el presidente y toda esa gente ahí esperando y fíjense esta actitud de ganador, ¿no? Digámoslo, viene triunfante, viene. Y canchero en vestirse, o sea, no está, no vino así como... Y no canchero. Es que no tuvimos no con presidente en Campera, sí teníamos, no sé, dentro del sindicalismo, por ejemplo, en Campera, pero no con presidente. A mí me pasa que cuando veo al presidente que está en situaciones o en momentos con Fátima, es como que cumple el papel de novio, no de presidente. Es verdad. Deja de lado su puesto presidente. Le da lugar a ella. Claro, es como que él va, Javier Milei, novio de Fátima, pareja, a ver a su pareja. A su pareja. No va en presidente. Tampoco nunca tuvimos un presidente de novio. Total. Para vos también es así, es como pareja y no como presidente. Acompañan y fíjense la sintonía de los outfits que acá lo dijimos, en donde él está con chaqueta de cuero y Fátima está de total jean, está con jean vaqueros de arriba a abajo, muy canchera y muy fresca. Se ve una Fátima, yo acá sumo, que se ve una Fátima más natural, con menos maquillaje, más relajada y también más rockstar. A ver, ahí estamos, vamos a analizar el look de Fátima, es cierto, tiene una campera cortita de jean, con tachas, muy canchera, un top y el jean no es el jean típico, es un jean amplio, un jean baggy, un jean que no es tan sensual, sino que es más tendenciero, más trendy. Se ve una Fátima como nunca antes en su look, se ve que está asesorada y digamos está muy bien asesorada. Fíjense también el escote, muy recatado, un color claro abajo que transmite jovialidad, que transmite esta cosa que tiene que tener la persona que acompaña al presidente, que es esta transparencia y esta inocencia también. Fue muy criticada, recordemos que Fátima lamentablemente fue muy criticada en su momento, el negro oro salió a hablar de esa, criticando desde cómo se vestía hasta sus actitudes y demás. En general siempre, a lo largo de la carrera de Fátima siempre se la criticó por la forma que dice siempre y ahora se le sumaba. Patilda Blanco pidió perdón en algún momento, se acuerdan que Patilda siempre pobre le decía no, no me gusta Fátima lo que se pone. Y de hecho ella lo sufría, ella lo sufría muchísimo, en más de un modo que ella había contado. La pasaba mal en un momento, después me parece que ya se relajó y después también fue cambiando. Pero creo que también un poco lo que decíamos acá, el tema de que los ve juntos, o sea no es que ella está vestida de un estilo, no tiene nada que ver con él. No es cierto, claro. Están, vos lo ves, y están en una imagen, en la misma imagen. Claro, sí, sí, sí. Y eso también un poco acompaña. Ahí vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Adrián Mauche, excelente trabajo desde Mar del Plata, el único móvil en vivo viendo esta llegada que mañana recorre el mundo, chicos. Sí, sí, por favor. Estas imágenes que estamos viendo hoy, mañana tapa del mundo. Me da mucha curiosidad qué va a pasar en ese escenario, si va a estar el anillo, si va a pasar algo más, cuáles son las sorpresas. Si va a estar el mismo beso de la otra vez, ¿no? Si va a estar ese mismo beso que fue criticado. Porque fue un poco muy polémico. ¿Cómo será ese beso nuevo si hay un beso? Claro. Yo estoy teniendo que hablar con Marín, pero no sé si puedo. Ah, yo le escribí a Marín, pero está un poco ocupado ahora. Pero apuesto a que no van por menos, apuesto que va a haber besos, va a haber todo, o sea, ninguno de los dos estaría como yendo para atrás, creo que van a ir por todo también. Hola a todos. ¡Hola! ¡Pres y queridos! ¡Gracias! ¡Pres y queridos! ¡Gracias, presidente! ¡Gracias! ¡Gracias, carajos! La otra vez cuando vine, estábamos a pocos días de haber iniciado la gestión y dije que iba a ser difícil, pero que lo íbamos a lograr. Y lo estamos logrando. Evitamos la hiper, la inflación empezó a bajar y prontamente vamos a salir adelante. Así que con ustedes vamos a salir. ¡Viva la libertad, carajos! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Volvieron a darse un beso fuerte, muy fuerte, con boca abierta. Y si le ponés Zoom, bueno, cuidado si le ponés Zoom. Él viajó a Mar del Plata en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Con esta política que ya empezó a implementar de que quien viaje con él y él mismo también tienen que pagarse su pasaje y su alojamiento. Se alojaron en el Hotel Provincial. Y estuvo ahí, saludos del balcón. Saludos del balcón a la tarde. Salieron juntos con Fátima y con Karina. Salieron los tres a saludar. Y después de la función, Marce se fueron a cenar algo. Y también recibió una torta ella muy llamativa, con una cara de un león por un lado y una chica con un micrófono por el otro. Y también había una picada con forma de león. Ah, mirá vos. O sea, todo muy temático. Todo muy temático. Sí, todo temático. Sí, sí. Ahí está el saludo. Ella después, ayer, domingo al mediodía, pegaba la vuelta Javier Milei para acá, para Capital. Estuvimos ahí ayer cubriendo con Analia Elefante desde Mar del Plata a la vuelta del presidente. Pero bueno, él se tomó este día previo a su gira, como vos recién contabas. Se fue a ver a Fátima Flores. Fue la sanción en general de la ley de Omnibus, ¿no? El día viernes. Claro. Así que aprovechó esos días que tenía. No, no había... O sea, él salió del balcón y no había mucha gente, ¿no? No había mucha gente. Y ¿sabés alguna particularidad, te agrego, de lo que sucedió en el teatro a la noche? ¿Qué pasó? A él, por un lado, le habían bloqueado la venta de todos los asientos alrededor para que pueda estar tranquilo mirando el espectáculo. Y por una cuestión también de seguridad, es el presidente. Y lo que sucedió es que, a diferencia de la última vez que estuvo, en el vallado, la primera vez que fue, no saluda a nadie. Esta vez fue, se acercó, se sacó selfies. Y unos metros antes, o sea, estaban los que estaban a favor, muy contentos por la llegada de Milley. Y había un grupo de gente caceroleando. Ajá. En contra. Volvió a ver. Volvió a ver. Volvió a ver. Bueno, entonces ahí lo teníamos al presidente Javier Milley, yendo a Mar del Plata, viajó para el cumpleaños de Fátima Flores, como dije al inicio del video. Y fue recibido, como todo lo contrario de lo que pensaba la gente, fue recibido con una ovación por la gente. La gente gritando libertad. Si no, no sé en estos videos que voy a poner, si no se llegó a escuchar, si no busquen Milley en Mar del Plata, se escuchaba a la gente gritar libertad. Una locura. Después de todo, de estas 40, había más gente apoyando a Milley, ahí en Mar del Plata, una cosa espontánea totalmente que fue, que los que estaban haciendo quilombo en el Congreso el otro día. Realmente una locura lo que genere, lo que está generando el presidente de Argentina, Javier Milley. Y dijo, se subió al escenario como la otra vez, que también fue por primera vez, a ver a Fátima al teatro. Y esta vez dijo que lo estamos logrando, que está bajando la inflación, que evitó la hiperinflación. Que no es un dato menor, la hiperinflación es una locura, es tener más de un 50% de inflación mensual. Y este mes bajó, o va a bajar, se supone que va a bajar, más de lo que bajó el mes pasado. Creo que ya hoy, o en estos días, se conoce el índice de inflación que hubo. Y realmente es una locura, porque le dejaron, como él dijo, una bomba por todas partes, el kirchnerismo. Y él está logrando estabilizar la economía. No es fácil, chicos. Imagínense que te dejan un país totalmente destruido. Y vos, en un mes, ya tenés cierta inflación. Y al segundo mes ya empieza a bajar esa inflación. Ojalá ese ritmo, esa tendencia a la baja, esa tendencia a la baja empiece cada vez a ser más rápida y más fuerte. Para que de un momento para otro, no sé, de acá a cierta cantidad de meses, o un año, lo que fuera. O cuando se logre dolarizar, esa inflación, o sea, una vez que se dolarice, la inflación no va a haber más. Porque va a ser moneda en dólares y en ningún lado del mundo la inflación en dólares es tan alta. O son números muy bajos, coherentes con todos los países a los que le va bien en el mundo y están dolarizados. O con una moneda estable. Bueno, chicos, hasta acá el video. Si les gustó, dejen un me gusta, suscríbanse al canal para enterarse de todas las noticias sobre Javier Milay. Esto es Milay News. Yo soy Nico. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.